Bolivia ejerce ya un liderazgo en materia de exportación de gas y aprueba el examen que se rinde en esta materia con nota muy alta, dijo Beltrán, secretario general de la Unión Internacional de Gas, IGU por su sigla en inglés, durante el Seminario Internacional Abierto, quien sustentó su opinión en hecho de que nuestro país es exportador, lo cual quiere decir que es competitivo en eficiencia, en la manera de trabajar en el precio final, que se puede ofrecer a nuestros compradores vecinos. Consultado al respecto de la posibilidad de que el futuro de Bolivia junto a Venezuela lleven la batuta en materia de exportación de gas, Beltrán respondió que no solo es posible que lleve en el futuro, sino dijo, yo creo que ya lo está ejerciendo hoy en día. Bolivia es un país exportador, ser exportador requiere decir que es competitivo en eficiencia, en la manera de trabajar, en el precio final que se puede ofrecer a nuestros compradores vecinos y por lo tanto es un examen que Bolivia aprueba con nota muy alta. Porque está creciendo en exportación y está haciendo que los países vecinos opten por el gas boliviano, antes de tener que comprar a otras partes internacionales. Beltrán asiste en representación de la unión del cuarto foro de países exportadores de gas que se realiza en el departamento de Santa Cruz. En el contexto global, la eficiencia de la industria boliviana del gas está permitiendo ser competitivo en la exportación internacional y por lo tanto vislumbrar un crecimiento de la industria y de la exportación boliviana. Asimismo, Beltrán saludó el crecimiento que registra Bolivia a partir de la llegada al poder del presidente Evo Morales. Mencionando, tuve el placer de escuchar al presidente Morales y viendo cómo ha dado pasos y a la estabilidad económica y crecimiento, es para felicitar a todo el equipo y a todos los bolivianos del progreso que han realmente realizado y de cómo se está proyectando con estabilidad el futuro, crecimiento para los próximos años. De esta manera se refleja que Bolivia ha pasado de ser un país estancado y saqueado por gobiernos neoliberales, encontrándose como referente para algunos países miembros del foro y para otros como un digno país de pertenecer al mismo por su eficiencia hidrocarburífera.